Mi nombre es Juan José Florian Valencia, soy soldado profesional del ejército nacional, tengo 33 años de edad. Yo quiero invitar a los colombianos a que no vean preocupados, ellos tienen un ejército en el cual confían, tienen unas fuerzas públicas que están dispuestos a defenderlo. Aquí lo que tienen que empezar a trabajar es al perdón, aquí no es lo que va a pasar con ellos, o sea, cómo es que los vamos a recibir nosotros, cómo estamos preparados, si estamos viviendo con odio, tenemos que empezar a perdonar, darle la oportunidad, pues que queremos tener más colombianos en mi condición y como están mis otros compañeros, sin sus piernas, sin sus manos, sin sus ojos, eso es lo que queremos, eso es lo que quiere realmente uno, según Maslow afirma que todos los seres humanos son buenos por naturaleza, ellos son buenos, que la vida hubo alguien que le cambió su mentalidad y lo convirtió en un salvaje, ahorita nosotros vamos a convertirlo en ser humano, vamos a perdonarlo por lo que hicieron y vamos a darle la oportunidad de que trabajen en sus empresas, de que estudie con nosotros. Una de las razones por las que estudio psicología es por eso, o sea, es la ciencia de la paz, entonces, ¿quién más va a tratar los trastornos emocionales con que esos señores van a venir a compartir acá? Cuando ellos están acostumbrados a que escuchan un avión y salen a correr, entonces, ¿cómo van a hacer cuando vivan acá y escuchen un vehículo, cuando escuchen un avión despegar, van a querer salir corriendo? ¿Quién más va a poder tratar con ellos? Los psicólogos, entonces va a ser muy importante por ese estudio de psicología y aparte va a mostrarles que aún sin mano se puede construir amor, aún sin mano se puede estudiar, aún sin mano se puede tener una pareja, se puede tener hijos, entonces ellos también sin armas pueden hacer unos mejores colombianos, pueden construir sus familias sin necesidad de las armas, pero para eso necesitamos que den la oportunidad. Así como una universidad me dio a mí la oportunidad de estudiar, así como encontré apoyo en el ejército, como encontré apoyo en el Ministerio de Defensa, en la Corporación Matamoros, como tengo a mi familia apoyándome, así necesitamos que todos los colombianos nos unamos y le demos la oportunidad. Gracias.